Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Atau kiti anubu, a lo peo a que chateu Que va a fiche o na, o na na paniqui oa Atau kiti anubu, a lo peo a que chateu Ewe ni wa moja, ni 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 wa kumi, awewe miyeto Ewe ni wa moja, ni 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 wa kumi, awewe miyeto Ewe ni wa kumi, a lo peo a que chateu Atau kiti anubu, a lo peo a que chateu Y a ti palo no difunda bebé Mamá quiere que venga Y a ti palo no difunda bebé Mamá quiere que venga 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 Mamá quiere que venga